Ah, Gijuela, no terminé la primaria. Yo tampoco, mi cielo. Ahora cuero mi título. Pa' luego es tarde. Vámonos Horacio. Esta fue otra colección de Art Attacks para que le demuestres a todo mundo que no se necesita ser un experto para ser un gran artista. ¡Adiós! Más tarde. Ah, el bello olor a clases presenciales. Se me olvidó la mochila. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, soy el congeló. My name is profesor Toancho. ¿Alguna pregunta antes de comenzar? ¿Se puede pistear en clase? No. ¿Que no estamos en receso? Vamos a ver las multiplicaciones. ¿Algún voluntario? ¿Algún voluntario? A ver el piche cuarentón. ¿Me hablaron? ¿Cuánto es uno por uno? Once. Reprobado. ¡Ja ja, qué bruto! Era dos. A ver, pase usted señora. ¿Dónde nació Benito Juárez? En México. ¿Pero en qué parte? En el hospital. ¿En qué estado? Nació Malito. Tome asiento por favor. A ver el niño amarillo. ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de metal? ¿Un kilo de plumas? Mis huevos. Chamaco vulgar. ¿Cómo se le ocurre decir eso? A ver, ¿el otro niño? ¿Quién inventó la bombilla? La bombilla es uno de los inventos que revolucionó la historia, pero la autoría de su invención sigue siendo controvertida. El 21 de octubre de 1879 Tomás Alva Edison mostró por primera vez la lámpara eléctrica con una bombilla que estuvo encendida durante 48 horas. En noche vieja de ese mismo año, Edison presentó en su laboratorio de Nueva Jersey un circuito formado por 40 bombillas incandescente, que él mismo encendía y aparaba para asombrar.